En el cacerío Los Rivera del Cantón Los Laureles del municipio de San Sebastián en el departamento de San Vicente fue asesinado el agente de la Policía Nacional Civil Cristian Neri Abarca Ayala en momentos que éste se conducía en su motocicleta. Fue interceptado por un grupo de pandilleros quienes le asestaron varios disparos en el tórax y la cabeza. Unidades élites de la Policía Nacional Civil fueron desplegadas en la zona con la intención de dar con los hechores. El agente Abarca Ayala se encontraba destacado en el puesto policial del municipio de San Alejo en la Unión. En la escena los investigadores se encontraron cartuchos de arma de fuego calibre 9 milímetros y de carabina. El caso lo mantuvieron con mucho hermetismo y las autoridades policiales no brindaron declaraciones a la prensa. Este es un informe de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.